Empezaremos la semana laboral con tiempo espectacular aquí en la isla del Encanto. Les saluda Marja Martínez con un vistazo a su pronóstico para San Juan, cortesía de AkiOther.com. Bueno, hay alta presión cerca de la isla al noroeste, entonces se espera tiempo mayormente seco con nada más que un aguacero muy aislado. Este lunes, temperaturas subirán a 86 grados y el flujo de aire estará ingresando desde el este dentro de 7, 14 millas por hora. Por Macau también se pronistica una máxima de 86 grados, estará un poco más templado y húmedo por Ponce con una máxima de 89 y en Mayagüez también casi alcanzarán 90 grados. En Arrecibo subirán a 86 y aunque habrán aguaceros serán muy ampliamente separados y causados por vientos alicios que vienen ingresando desde el este. Pero este tiempo mayormente tranquilo continuará a lo largo de la mitad de la semana. Este lunes en la noche habrá nada más que un aguacero con una mínima de 75 grados. Martes será un día muy parecido, muy similar con sol barcial y nada más que un aguacero en algunas áreas. 88 será nuestra máxima. Con su pronóstico extendido, cortesía de AkiOther.com. Este miércoles será un día precioso si quieren pasarlo al aire libre habrá sol brillante, temperaturas subirán 88 grados y estará muy tranquilo en la noche con sus cielos parcialmente despejados y una mínima de 75 y también habrá sol abundante para nuestro jueves.